Ya se está a poco de que los pequeños cuenten con un espacio adecuado para recrearse en el Polideportivo de San Isidro de El General. El Club de Leones espera que este mes se lleve a cabo la inauguración de la estructura. La Municipalidad de Pérez Celedón construyó la estructura y la organización se encarga de la compra de los juegos. En total, este proyecto tiene una inversión de 50 millones de colones. Nos queda pagar todavía los impuestos de importación, el desalmacenaje y el transporte a Pérez Celedón. Eso pues todo tiene sus costos y yo pienso que a finales de este mes ya está aquí en San Isidro y viene la parte de instalación. Tenemos el ofrecimiento de unos muchachos mecánicos que se ofrecieron a aquellos que tienen herramientas de toda clase y que la ilusión es colaborar y entonces que van a ir a ver de qué manera instalan el asunto. Entonces vamos a darles oportunidad porque de eso se trata también, de que la comunidad pueda participar. Entonces creemos que a mediados, la tercera semana de mayo, por ahí sí, ya tal vez hacemos la inauguración. Nos falta traer unas cositas más, todavía traer un leoncito que está ya un poco olvidado ya en el mercado. Ahí está el leoncito solo, ahí está bollando solito, pero a ver si lo traemos aquí para que los niños se diviertan un poco. Y después de eso también nos faltan unos pedestales, hay para poner las banderas de Costa Rica y la de la municipalidad y la del Club de Leones. Esta es una obra que tiene muchos años de estar concretándose. Lo difícil ha sido la consecución de recursos. Bueno, y esperar que todo sea un éxito porque en realidad hemos trabajado mucho y ya hemos, vos te constas que son seis, siete años en este asunto. Mínimo seis. Hemos tocado puertas por todos lados, pero algún día tenían que abrirse. Es tanta la necesidad que algún día tenía que abrirse de algún lado. Hemos hablado de años, realmente sí, desde que, digamos, por parte de Oscar López que nos dio la idea de volver a renovar lo que teníamos un poquito viejo acá. Iniciamos, como le digo, con primero ver qué tipo de juegos, qué convenios hacíamos con la municipalidad, que gracias a Dios nos dio todo el apoyo en la infraestructura, que es bastante alto el costo. Y entonces empezamos a ver de dónde ocupamos los recursos para poder comprar los juegos. Que gracias a Dios, como le digo, hemos recibido colaboración mucho de vallas como la que vemos acá, que eso nos ha ayudado porque hemos vendido los espacios, publicidad. Esos espacios van a estar por dos años acá. Ya a los dos años los pueden negociar con el Comité Cantonal de Deportes acá, de la estadía de esas vallas como patrocinadores. Un sueño hecho realidad muy pronto. Sí, correcto. Sí, un sueño y que esperamos, bueno, de hecho que va a ser de gran proyección para que al Polideportivo vengan más niños acá y puedan participar en esta área que va a ser muy, muy, muy bonita. Estos juegos serán muy seguros. Muy seguros, muy modernos también, que eso viene, digamos, de gran forma a ayudar porque aquí en el Polideportivo lo que hay son unas jamaquitas de ahí de varilla y otros jueguitos de madera que ya están totalmente obsoletos, inclusive peligrosos para los niños. Estos vienen y son modernos, muy seguros y también el área que se está construyendo acá es muy cómoda. También lo que es el piso es de un piso sintético, digamos, entonces una gramilla sintética que también va a ayudar a que sea más duradero, digamos. Los antiguos juegos que están en mal estado serán removidos del Polideportivo.